¡Viva! 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 ¡No! ¡Me aclaro que todo que tal! ¡Puedo acabar con el idiota de Grace Ratsby! ¡Pero primero tú! ¡Vamos! 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 ¡Un Fe Tibetan! ¡Vamos! ¡Vamos Shik Khan! ¡La abrupta final! ¡Vodo qué piensas! ¡Aclabar! ¡Carna y sangre! ¡Jamás me vencerán! ¡Estas no son do ARRIZ, revelan! ¡Son ARRIZ Y SGGREENTO FINAL! Ahora muere como si el fútbol hubiese visto está. ¡Adiós, Sam Wainters! ¡Adiós, Sam Wainters! ¡Adiós, Sam Wainters!